Noches Mágicas Noches Mágicas Jaime Ojeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien. La verdad que he encantado de estar una semana más ya preparado para contar más historias, como siempre, en este podcast del mundo de la música. Y hoy creo que además con una historia muy sabrosa, que seguro que los seguidores del protagonista de este podcast, pues seguro que la conocen porque es un hecho, digamos, clave en la carrera del artista del que vamos a hablar, pero que igual muchos que lo admiran o que siguen su música, que les gusta, pues no lo conocen y yo creo que es una historia bastante interesante. Y que yo desconocía, José Luis, a pesar de que me encanta el artista del que vamos a hablar, pero realmente desconocía este hecho, ¿no? Y la verdad que no deja de asombrarme a día de hoy como un momento tan puntual en la vida te puede cambiar totalmente tanto tu vida artística como profesional. Y ahora lo vamos a ir contando y desblozando todo, porque creo que esto es un teaser que he dejado ahí bastante interesante. Sí, sí. Además que siempre se ha dicho, ¿no? Que estar en el lugar exacto, en el momento oportuno, puede cambiar tu vida, ¿no? Y quizá puede ser lo que le ocurrió a Elton John con la historia que nos vas a contar en el día de hoy. Pues sí, sí. La verdad que eso creo que es una frase muy americana, ¿no? La que dices, ¿no? Estar en el momento adecuado, en el sitio correcto, ¿no? Para que te pase eso. Pero claro, evidentemente, para que eso ocurra a José Luis, pues te lo tienes que haber currado, ¿no? Y tener algo que ofrecer y si estás en ese sitio es por algo, ¿no? Y en esta ocasión, pues como tú bien dices, es Elton John el que supo hacer grandísimas canciones y, bueno, y arriesgarse. Porque la verdad que la historia que vamos a contar es una historia de esa, José Luis, de tirarse a la piscina. Hombre, yo creo que en el caso de Elton John, con un poquito de agua, o bastante agua, porque él iba ya con, vamos, con unas canciones buenísimas. Pero que a veces, ya sabes también que ocurre, José Luis, que es otra persona de fuera la que valora más quizás el trabajo que estás haciendo que uno mismo, ¿no? Que está metido de lleno y siempre quiere mejorar el trabajo. Y entonces, bueno, pues esa es la historia que vamos a contar. Y, bueno, diríamos que es la conquista de América por un inglés que, aparte de sus orígenes humildes, pues no se lo creía del todo. Pero también contaremos los matices, ¿eh? Porque la historia tiene sus matices. Bueno. Esta historia, Jaime, y corrígeme si me equivoco, ¿forma parte también de la película Rocketman de Elton John? Exactamente, José Luis. Es que ahí, en esa película, que por cierto, yo creo que otras veces que hemos hablado de Elton John, yo ya la he recomendado muchísimo porque, en mi opinión, al menos cuando la vi, me gustó más incluso que la película que había salido hacía poco, un año antes, creo, si mal no recuerdo, de Queen, ¿no? Que también es un peliculón. A mí me encanta, bueno, a todos los que nos gusta el mundo de la música, cuando hacen un biopic de algún artista, ya tiene que ser muy malo el biopic para que no nos guste, ¿no? Porque, quieras o no, pues, oye, disfrutas ahí en el cine de bandas a las que has escuchado toda la vida, una recreación de hechos que ocurrieron, pero que los has leído y no los has visto, y en estos biopics se recrean, ¿no? Y ciertamente, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Rocketman, una película que, como digo, recomiendo, ahí ocurre, ahí es donde yo descubrí este hecho del que vamos a hablar y la verdad que me parece, vamos, me parece un hecho fantástico y además, José Luis, que este hecho además nos deja una de las fotos, yo creo, más icónicas de la historia del pop rock, en ese salto que fotografían a Elton John en el piano y que la película yo creo que está reflejado y cinematografiado de una forma impresionante, la verdad que me encanta, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar, vamos a explicar además, quizás con más detalle de lo que se ve en la película, el por qué Elton John, bueno, pues, fue allí y por qué no quería ir y cómo lo convencieron y, bueno, pues lo vamos a contar todo. Bueno, pues cuéntanos, porque en la película, si es cierto, como bien acabas de destacar, se ve ese salto que da Elton John, pero le añaden un poco de fantasía, que entiendo que era vista desde la cabeza de Elton John, ¿no? Lo que suponía haber dado ese salto y haber volado prácticamente de Reino Unido a Norteamérica en ese momento y en ese concierto, pero la historia va mucho más allá. Sí, la verdad que la historia comienza, bueno, tiene hecho, tiene lugar en el verano de 1970, cuando Elton John, bueno, pues tenía publicado solo dos LPs en solitario. Él, bueno, pues empezaba su carrera, como todos saben, en el Reino Unido y allí poco a poco se fue haciendo un nombre y su manager musical y su agente de reservas, increíble, ¿no?, que, o sea, el mundo de la música, pues tienes tu agente de reservas, ¿no?, el que te ayuda a conseguir locales, el que te ayuda a conseguir actuaciones. Cuando estás empezando, ¿no?, cuando todavía no tienes un nombre, pues, oye, hay alguien que está conectado en el circuito de locales, de sitios donde tocar y, bueno, pues Jerry Heller, que así se llamaba el manager musical y agente de reservas de Elton John, le estaba comiendo a José Luis, vamos, prácticamente el coco, como se suele decir, para que diera el salto al otro lado del Atlántico y llevara su música hasta allí, ¿no? Eso era en 1970. Y Elton John, bueno, pues la verdad que tenía sus dudas, pero su agente, este manager musical Jerry Heller, que, por cierto, era americano, conoció a Elton John por un amigo suyo, ¿no?, que le decía que era maravilloso lo que estaba haciendo Elton John, que no tenía dudas de que iba a triunfar en Estados Unidos, y entonces Jerry Heller, llevado por este amigo, le insistió y le insistió a Elton John para que fuera a dar una serie de conciertos a Estados Unidos. Pero, ¿qué ocurre? Que Elton John, pues la verdad es que estaba muy preocupado de que su desembarco en Estados Unidos no fuera todo lo exitoso que él pensaba, ¿no? Porque Elton John, digamos que la forma de componer era la siguiente, Bernie Taupin, que ha sido, bueno, pues el 50% del éxito de Elton John, era su letrista, ha sido siempre el letrista, vamos, oficial y súper, súper, súper exitoso de Elton John. Bueno, pues Bernie Taupin era el que le escribía las canciones, se las mandaba muchas veces por carta, Elton John recibía estas cartas y creaba la melodía con respecto a estas letras. Y lo bueno que tenía es que Elton John creaba las melodías de una forma pasmosa y rapidísima, porque las letras de Bernie Taupin eran tan buenas y entre ellos había tan buena amistad y tan grande conexión que a Elton John decía que las letras le inspiraban la melodía según lo leía, era algo increíble, ¿no? Y Elton John lo hacía a través del piano. Bueno, una vez que estaba esa primera maqueta de la canción, Elton John tenía una reglista que se llamaba Paul Backmaster que se encargaba junto con su mujer, Cynthia Backmaster, de hacerle los arreglos y de que la canción de Elton John pues diera todavía uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos más arriba, ¿no? Elton John hacía una melodía básica con el piano, canciones que ya por sí solas eran una maravilla, pero este matrimonio, el matrimonio Backmaster, pues le hacía unos arreglos increíbles y entre estos arreglos, pues había canciones en las que le metían, bueno, pues cuerdas, ¿no? Y sintetizadas. Y había canciones en las que habían metido más de 100 cuerdas sintetizadas. Y claro, Elton John decía que tenía auténtico miedo de cómo sonaría eso en directo, porque en directo no podían recrear todos esos increíbles, exuberantes arreglos. Y ese era el miedo de Elton John, ¿no? Decir, ¿cómo voy yo a adaptar estos increíbles arreglos que hacen que las canciones suenen impresionantes con un trío musical, ¿no? Que es el al piano, un batería y un guitarrista. Y bueno, digamos que este manager Heller le tranquilizaba a Elton John y le dijo, oye, Elton, yo he escuchado lo que estás haciendo, mi amigo me habla maravillas de ti, simplemente tienen que venir aquí y todo va a estar bien. Y bueno, tanto hizo Heller que logró que Elton John fuera a los Estados Unidos. Y ahora, José Luis, si te parece, hablamos del local, porque también yo creo que fue clave en que ese fuera el sitio de aterrizaje de Elton John. Sí, efectivamente, porque además el local, como se puede ver en la película, era un local pequeño, ¿no? Y algunos, o los que llegaban y no conocían la historia del local, criticaban que fuera un local tan pequeño y dijeron, bueno, y aquí es donde voy a actuar, aquí con tan poca gente. Pero claro, era gente muy selecta. Claro, claro, claro. Además, estaba en Sunset Boulevard y hay que tener en cuenta que en aquella época esa avenida, Sunset Boulevard, era José Luis, ¿cómo decirte? Bueno, pues era como un Operación Triunfo en directo. ¿Sabes? Era como allí se daba cita todo el talento creativo de la costa oeste norteamericana. Y cuando decimos eso, no exageramos ni un ápice, porque de allí han salido muchísimas estrellas y de hecho allí, en esos locales que, como tú bien dices, pueden resultar pequeñitos, un poco cutrecillos, bueno, bares de copas, que eran bares de copas, parece mentira, pero eso en los años 70 era un auténtico vivero de artistas y allí se daban cita los directivos de las casas discográficas a pescar nuevos talentos. Entonces, ese era el hecho en Los Ángeles en los años 70. Yo la verdad, José Luis, que tenía que haber sido una maravilla en cuanto a quien le guste la música y todo el mundo del artisteo, poder haber vivido esa época e ir de club en club, porque era básicamente que salías de uno y tenías otro al lado, salías de uno y entrabas en otro al lado y poder escuchar toda clase de estilos musicales, toda clase de artistas sin parar. Me imagino que eso sería una auténtica maravilla. Bueno, pues como tú bien dices, Elton John, convencido finalmente porque este manager no dejaba de llamarlo, se decide a dar esa primera peregrinación a Los Ángeles en el verano de 1970 con dos discos bajo el brazo que había grabado en solitario. Y su primera actuación oficial en Estados Unidos fue el 25 de agosto con un concierto que ya se considera mítico en el local Trovadur. Y bueno, Heller dice que anteriormente pues Elton John había improvisado algo ya en la casa para ir viendo qué iba a hacer, qué no iba a hacer. Y Elton John iba la verdad que muy preocupado, pero al final Heller le dijo mira, Elton, realmente tú no necesitas todos estos arreglos de cuerdas para triunfar, tú lo tienes absolutamente todo. Digamos que Heller le dio la confianza que le faltaba a Elton John, que si podemos ver en la película, pues bueno, un chico que creció precisamente bueno, pues con eso, ¿no? Con un poco de falta de autoestima, con algunos déficits, digamos, de personalidad que se viven a las claras también en la película y podemos leer en sus biografías que lo mitigaban con el mundo de la música, ¿no? Pero bueno, como todo artista José Luis, cuando se sube al escenario, pues evidentemente todo eso se diluye y ahora me viene a la cabeza y es un poco off topic, pero es que precisamente hace unos días estaba escuchando acerca de la vida de un grandioso jugador de baloncesto que él cuando saltaba a la cancha pues se olvidaba de todo, ¿no? Y en la cancha de baloncesto es donde se expresaba y entonces, bueno, hablo de Drazan Petrovic, ¿no? Porque se cumplió hace poco bueno, el fallecimiento un aniversario de su fallecimiento y Petrovic, la verdad que, bueno, que fuera de las canchas de baloncesto era un chico muy tímido, muy de su familia, muy de tener poquitos amigos, no salía nunca de fiesta y después lo veías en la cancha y era otra persona, ¿no? Era una personalidad arrolladora, era el líder del equipo, el que dirigía el equipo, el que tuvo mil follones, ¿no? Mil broncas en la cancha. Me acuerdo que a ti también te gusta el básquet, ¿no? Con el Real Madrid, antes de fichar por el Real Madrid, cuando venía con la Simona de Sagres, junto con su hermano Alexander Petrovic, pues entre los dos, José Luis, yo recuerdo verles hacer cosas en la cancha que yo no le he visto hacer a nadie, pero tanto en el juego como después el cachondearse del rival, ¿no? Que eran cosas que decías, madre mía, este hombre Alexander, perdón, Drazan Petrovic, fuera de la cancha tiene que ser un personaje. Pues no, 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 no. Pero muy provocador, tremendamente provocador el tipo, ¿eh? Sí, sí, en cancha sí, pero fuera, en su vida personal, por lo visto era de lo más tímido, un chico de su casa, que iba de su casa a la cancha a entrenar, y de la cancha a su casa, al colegio, y poco más. Y en la cancha, bueno, pues los que hayan visto a Drazan Petrovic jugar, pues sabrán de lo que estamos hablando, porque la verdad que, bueno, fue un genio, ¿no? Un genio del baloncesto. Bueno, pues el toñón le pasó lo mismo, se subió al escenario aquella noche, el 25 de agosto de 1970, en el Trovadur, y fue, bueno, realmente un concierto que, ya te digo, se considera mítico, y realmente decías que en la película de Rocketman, bueno, pues está evidentemente exagerado, ¿no?, esa foto, pero es que esa foto existe, y a mí me sigue sorprendiendo, esa foto tan impresionante en la que podemos ver a Elton John, vamos, prácticamente levitando, ¿no? También es la, digamos, la habilidad del fotógrafo de pillar esa foto, pero es que, bueno, pues está perpendicular al suelo, vamos, básicamente, que pega un brinco, y tiene sus manos en el teclado y sus pies, pues están haciendo un escorzo en el aire, perpendicular al suelo, y en la película, evidentemente, esa escena dura mucho más de lo que duraría Elton John en el aire en la vida real, ¿no? Pero ese fotograma existe y Elton John está en el aire, está suspendido en el aire, ¿no? Es algo así como el Michael Jordan del piano, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Sinceramente, es que, como tú bien dices, el fotógrafo en el momento justo, en el instante justo también pudo retratar esa elevación, ¿no?, que para algunos resultaría ilógica, ¿no?, con la ley de la gravedad sobre la mesa de Elton John. Pero bueno, también, como decíamos, era el modo de decir, he llegado y estoy por encima de muchos, o sea, ya estoy por encima de muchos con esta actuación que estoy haciendo ahora. Sí, sí, y además Elton John, José Luis, él no lo sabía, pero él ya era algo conocido en Estados Unidos porque él le hacía trabajo a un grupo que se llamaba The Hollies, un grupo que también alcanzó cierta o bastante fama, sobre todo en California, y él le hacía ya trabajos como compositor, como arreglista, a esa banda, y bueno, ya su nombre sonaba algo, lo que pasa es que, claro, él iba a Estados Unidos pensando que era un total desconocido, pero la verdad que esa noche en El Trovador, en Los Ángeles, bueno, pues fue realmente increíble y lo curioso, lo curioso es que él fue, digamos, telonero, es decir, su concierto no era el concierto estrella esa noche, sino que él iba como telonero de un artista que se llamaba David Ackles, que además era uno de sus ídolos, es decir, que Elton John, pues la verdad que, que esa noche iría, imagínate, con la adrenalina a tope, ¿no? Y José Luis, fíjate si ese local, El Trovador, ya era mítico, que el concierto que dio Elton John esa noche formaba parte de las celebraciones del 20 aniversario de ese local, estamos hablando que esto fue en 1970, pues si le quitamos 20 años, el local estaba dando caña, como se suele decir, desde 1950, entonces, imagínate el prestigio que tenía, ¿no? Ese local, bueno, pues, entre el público californiano, y este fue, digamos, el comienzo del estrellato de Elton John, porque después, el boca a boca, en aquella época, pues evidentemente, ni redes sociales, ni internet, ni nada que se le pudiera parecer, sino el boca a boca, la gente que fue a ese concierto, fue el que hizo que después los dueños del Trovador le dijeran, oye, este chico, este chico inglés, podría tocar de nuevo, porque es que está viniendo la gente a reservar para verlo tocar de nuevo, y claro, Elton John ya dijo, bueno, si ya me costó una noche, tocar aquí más noches, bueno, pues José Luis, hasta seis noches tuvo que estar Elton John pues tocando allí, porque es que las entradas se agotaban, entonces, bueno, pues la verdad que el éxito fue absolutamente rotundo, y Elton John ahí ya fue consciente de que había dado un salto que le iba a dar un cambio radical en su vida, porque es que José Luis, por supuesto, sus discos se empezaron a vender, sus dos discos que había grabado hasta el momento en solitario, se empezaron a vender como se suele decir como churros, y ya se convirtió directamente en una megaestrella, en una megaestrella, lo que a otros grupos le cuesta Dios y ayuda introducirse en el siempre difícil mercado norteamericano, y hay que aclarar además que en aquella época los americanos eran muy churvinistas, y no les gustaba en absoluto que las listas de éxitos aparecieran artistas que no fueran americanos, de hecho, después, cuando llegaron los Beatles, los Rolling Stones y demás, a esa época se le llama la invasión británica, ellos lo llaman la British Invasion, los americanos en esa época se conocen con ese término porque dominaron las listas o grupos como los Beatles o los Rolling Stones, y al final los americanos no tuvieron más que rendirse a la evidencia, pero digamos que el Tom John fue también parte de esa punta de lanza que dominó los charts de éxitos norteamericanos con su música. Sin duda, además Jaime, claro, lo que consiguió el Tom John también tiene detrás un duro trabajo porque esa actuación esa noche marcó el punto de inflexión y detrás de eso había un duro trabajo y puede ser que diera el todo por el todo para que al final esa fuera la actuación que le catapultara al otro lado del charco que dijera aquí estoy yo y he llegado para quedarme. Sí, cierto, además fíjate José Luis que en esa noche para ese primer concierto pues el Tom John llevó un repertorio que contaba con canciones maravillosas como Take Me To The Pilot o Sixty Years On pero sobre todo sobre todo la canción Your Song que había compuesto para él Bernie Taupin y que siendo alguna es un himno es una canción mítica que yo la pongo entre las mejores canciones baladas de la historia y claro digamos que él tenía un caballo ganador sí o sí con esa canción que además estrenó allí digamos a nivel de masas porque él la había grabado pero no se había estrenado todavía Your Song se estrenó en el Reino Unido se lanzó como single cinco meses después de tocarla aquí en El Trovador o sea que los americanos tuvieron la suerte de ser los primeros en escuchar esa canción y luego además Elton John tuvo la habilidad también esa noche de tocar una versión de una canción que gustaba mucho en Estados Unidos de los Rolling Stones como es Honky Tonk Woman entonces digamos que Elton John siempre ha tenido también una habilidad innata para saber elegir las canciones con que conquistar al público y la verdad que lo hizo y bueno la verdad que forma parte ya forma parte de la historia del pop y José Luis por último comentarte y es una auténtica pena que actualmente investigando acerca de este local del Trovador bueno pues está en una campaña de crowdfunding para sobrevivir increíble y bueno yo creo que también es un poco lo que lo que ha pasado con muchos club y demás que bueno digamos que las nuevas tecnologías han traído otra forma de consumir música y también que bueno pues abriendo sus puertas en el año 50 pues también es complicado y bueno actualmente pues eso está en una campaña de crowdfunding para intentar sobrevivir y fíjate que leyendo esa información Elton John confiesa en una entrevista al diario Times que literalmente Elton John dice que su vida cobró sentido esa noche entonces imagínate porque Elton John dice que llevaba muchísimo tiempo esperando que le sucediera lo que pasó esa noche que sintiera magia cuando estaba en el escenario y él dice que fue esa noche cuando realmente la sintió entonces bueno pues imagínate por ejemplo en ese local fueron descubiertos artistas como Neil Diamond o Guns N' Roses entonces yo sinceramente tal y como han hecho con los estudios los Emmy Estudios que están declarados Patrimonio Nacional yo este local si fueran las autoridades californianas también lo salvaba directamente porque estamos hablando pues yo creo que un museo un museo viviente y yo creo que eso José Luis pues bien explotado comercialmente pues yo estoy seguro que daría mucho rédito porque claro estamos hablando de palabras mayores y yo creo que eso los americanos que son los auténticos maestros de marketing y de comercializar productos así pues yo creo que ahí tienen una mina de oro pero bueno supongo que diluido en la locura que es Los Ángeles y concretamente el West Hollywood que es donde está ubicado el trovador pues bueno será un local más que ahora pasa la gente por allí pero yo creo que con todo este storytelling que estamos haciendo nosotros que los americanos son auténticos maestros como digo pues yo creo que ese local sería como un local de peregrinación de todos los turistas que fueran por allí que les gustara la música efectivamente mira fíjate Jaime si los norteamericanos y justo en California han puesto una estatua y hablando antes de Valor Sexto en honor a Kobe Bryant y a su hija justo en el lugar donde tuvo lugar el accidente para digamos lugar de peregrinación y para que rindan homenaje y recuerdo que eso también es un atractivo turístico como no van a sacar adelante un proyecto como ese como dices tú de tener un museo musical incluso de tener hasta a lo mejor vídeos grabados por algunos de esos artistas a día de hoy recordando lo que fue su éxito hombre es que eso es una visita obligatoria para los amantes de la música tanto tú como yo y Diego seguro si 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 seguro seguro porque bueno se me ocurre por ejemplo un local que ha sobrevivido pues imagínate desde la época de los Beatles como es The Cave en Liverpool y ese local pues tiene lista de espera hombre también estamos hablando que bueno que según me han contado no he estado en Liverpool pero creo que no es de las ciudades más bonitas del Reino Unido vamos que hay poquito que ver y básicamente The Cave es el lugar donde van todos los turistas y también estamos hablando de los Beatles que son palabras mayores pero José Luis es que repaso la lista la tengo aquí delante de los grupos que han actuado y es que es casi ilimitada pues mira Metallica Motive Crew White Stripes Queens of Stone Age Dave Matthews Foo Fighters Bon Iver Wizard Fiona Apple bueno Arctic Mondays Coldplay Radiohead bueno sí lo mejor de lo mejor vamos sin duda claro ha pasado por ahí todo el mundo y yo supongo que ha sido pues por la historia que tiene que tiene este club ¿no? de todas formas también José Luis leo que es que también el club está siendo víctima de los tiempos que estamos viviendo del COVID claro y que evidentemente claro han tenido que estar muchísimo tiempo cerrados porque en Estados Unidos y bueno y el estado de de California yo lo sé por el baloncesto por el tema de de que de que por ejemplo si no estás vacunado no puedes entrar a los recintos cerrados ¿no? lo sé por la NBA que no deja jugar a jugadores que no estén vacunados y es el famoso caso para los que siguen al básquet de Kyrie Irving ¿no? que no puede jugar si va a visitar a los Lakers o a los Clippers o a los Warriors que juegan allí en sus canchas en California pues el club ha tenido que cerrar ¿no? y ahora está pudiendo abrir pero claro estos dos años el club cerrado ¿qué más? pues por lo visto ha sido complicado ¿no? y ahora mismo solo quedan tres trabajadores en nómina y el crowdfunding va bien porque bueno de momento han recaudado 70 mil dólares gracias a un millar de donantes y creen que bueno que van a poder subsistir y sería una pena ¿no? sería una pena que el local no subsistiera pero ojo que de momento solo puede llenar el 25% del aforo y el local tiene una capacidad para 500 personas y de aquella manera ¿no? vamos muy 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 difícil ¿no? sí efectivamente entonces bueno pues vamos a ver vamos a ver si la verdad que si el club sobrevive este detrubador y no me extrañaría nada que si esto llega a oídos que lo tiene que conocer elton John pues elton John algo haría diga mira me quedo con el club que yo lo haría claro si al final mira tú que te va a costar sí y que sea parte de mi de mi legado ¿no? y bueno donar allí una serie de historias y demás pero bueno vamos a seguir la historia a ver cómo cómo sigue este crowdfunding y ahí queda esta historia de la noche que cambió la vida de una estrella musical pues Jaime yo para acabar también tengo esa pequeña anécdota que he encontrado sobre el club en concreto y es que resulta que John Lennon fue una de las personas una de las estrellas que echaron del club lo expulsaron y ahora te voy a contar por qué porque cuando Lennon y McCartney llegaron a Nueva York les preguntaron en su día bueno ¿quieres tu cantante favorito? y ellos dijeron Harry Nilsson ambos resulta que bueno Harry Nilsson el autor de Everybody's Talking y Without You ¿no? dos temas aparte de otros tantos brutales pues Lennon se hizo amigo de él se hizo amigo de él y un día dijeron oye vamos a de Trubador vamos al local y actuaba ese día actuaban los The Smoothers Brothers pues llegaron ellos dos junto con una chica con la que estaba pues John Lennon May Pan que no se sabía que estaba con ella llegaron allí se acomodaron en la zona big lógico había otras celebridades y demás se pidieron tres brandies y John Lennon se bebió el vaso de un trago y pidió otra ronda y una vez que ya eso empezó a ir a peor empezó a cantar I Can't Stand The Rain se sumó Harry Nilsson haciendo la percusión con cucharas cuchillos vasos bueno montándolo un poquito los fotógrafos los rodearon porque estaban llamando la atención y John aprovechó para mandarle un mensaje a Yoko Ono le dio un beso en la boca a la chica con la que iba y dijo el secreto se ha desvelado como que bueno tenía una historia salieron a cantar al escenario los Smoothers Brothers pero claro John Lennon fue subiendo el tono y encima cantaba con obscenidades entonces claro el público empezó a buchearles y entonces tuvieron que ir a donde estaban ellos tanto Peter Lauford y bueno también el manager de los Smoothers Brothers para decirle oye que esta gente se lo ha currado a ver si bajan la voz a ver si se dejan de estar armándola y John Lennon decía soy John Lennon soy John Lennon claro como diciendo soy John Lennon y lo que yo diga pues va a misa claro ustedes saben a quien están echando exactamente entonces claro se armó la carajera normal uno agarró el hombro al otro John Lennon se levantó tiró la mesa al suelo empezaron con una pelea y tuvieron que echarlos tanto a él como a Harry Nilsson y fíjate que Harry Nilsson años más tarde declaró aquel incidente arruinó mi reputación durante 10 años fíjate lo que era el local y lo que significaba meter la pata y lo que dijo fue emborracha a un Beatle y mira lo que pasa vaya 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 tremendo bueno pues que curioso la historia y bueno pues la verdad que es lo que estamos diciendo José Luis que ese local yo creo que solo con escribir un libro de lo que tenía que haber ocurrido en ese local pues yo creo que tienen ahí un super venta efectivamente efectivamente bueno Jaime pues si cabe la posibilidad algún día de darnos un salto al local ojalá podamos verlo ojalá lo mantengan lo respeten y sintamos esa historia y también todo lo que sintieron aquellos que tuvieron la fortuna de subirse al escenario que estoy seguro de que como bien dijo Elton John le cambió la vida y a muchos también probablemente también les cambió la vida ese día sí seguro y de paso aprovecho para de nuevo recomendar esa película de Elton John que yo la verdad que quiero quiero ver de nuevo la de Rocketman porque me parece me parece una película acertadísima tanto en guión como en interpretación todo yo creo que está hecho con una con un cariño increíble y bueno y se nota que Elton John estuvo supervisando el rodaje el guión porque digamos que se cuentan cosas del artista que sin su aprobación hubiese sido imposible que salieran en la película estoy seguro que lo hubieran azucarado más que lo hubiesen dulcificado más y no hubiesen mostrado la parte oscura en la que a veces caen los artistas por presión por un montón de historias y eso digamos que es lo que me gusta de Rocketman que no se anda con chiquitas a la hora de ofrecer la cara a veces difícil del éxito de la fama y bueno de la cantidad de dinero enorme que gana un artista y que no aguanta esa presión y por eso me gusta tanto Rocketman porque porque es un biopic guión musical precioso la verdad y que bueno que nos deja entrever como Elton John es una de las grandes figuras y la verdad que esta historia hoy de este podcast pues valía mucho la pena contar y bueno esperemos que le guste a los oyentes del podcast seguro que sí Jaime como siempre bien elegida la historia y nos hemos trasladado hasta ese local mágico mítico y seguro que más de uno está buscando información para verlo y encontrar también esa foto de Elton John volando que también es una auténtica maravilla Jaime pues como siempre un placer escucharte conocer historias del mundo de la música que nos entretienen nos desvelan contenidos mágicos y hasta el siguiente podcast como siempre te digo pues que tu podcast te acompañe pues sí así será nos iremos entreteniendo con todos los podcasts de World Media de la plataforma y pronto estaremos con otro podcast con historias que seguro que van a gustar mucho pues nada Jaime cuídate mucho un abrazo igualmente un abrazo para todos hasta luego pues como ves otra historia más fantástica que nos ha traído Jaime Ojeda para pasar un ratito disfrutando de la buena música y de todo aquello que en parte nos ha contado y que gracias a este podcast podemos conocer como siempre ya sabes que lo único que me queda es desearte lo mejor también que sigas a este podcast a World Media que entres en worldmedia.es o que en las plataformas donde nos encontramos también compartas el contenido y en las redes sociales pues nos encuentras como worldmedia.es soy José Luis Martín te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe y que te acompañe y que te acompañe